Baila con Dios, mi vida. Baila con Dios, mi amor. Se llevó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Baila con Dios, mi vida. Baila con Dios, mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes. Y parece que al sonar también te dicen. Baila con Dios, mi vida. Baila con Dios, mi amor. A donde vayas tú, yo iré contigo. En sueños siempre junto a ti estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío. Pensando como yo estarás. Volvernos siempre a ver. La alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera. Baila con Dios, mi vida. Baila con Dios, mi amor. Baila con Dios, mi amor. Baila con Dios, mi amor. Baila con Dios, mi amor.